Hola a todos, ¿cómo estáis? Buenas, buenas. A ver, ya veo que hay gente entrando, estáis como... Me dice que 7, Twitch, me dice que 7. Está habiendo problemas con Twitch, me he enterado. Si veis que de pronto se queda un poco loca la transmisión o tal, bueno, pues refrescáis, pero puede que no sea culpa vuestra, puede que sea cosa de que hoy Twitch está a fuego, yo creo que todos sabemos por qué. Está la velada de Ibai hoy, que debe estar haciendo un reventón ahora mismo. Mi apuesta, por cierto, mi apuesta es que bate el récord de Grefg. Veo algo raro en la cámara o en la luz, eh. No sé, hoy tiene algo... Voy a ir tocando la luz mientras vais entrando y vamos hablando. A ver. Hola Celoran, ¿cómo estás, tío? Tengo... Yo llevo siendo muy pesado con esto varias semanas, pero yo tengo muchas, 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 muchas ganas de esta entrevista, eh. O sea, no sabéis el tiempo que llevo dándole la turra... A ver, que tampoco quiero que esté muy oscuro. Dándole la turra a Sergio Boixo, por LinkedIn, me pusieron en contacto con una pillar de Google, a la que le doy las gracias es aquí, por cierto, porque, porque, joder, me parece que este es de todos los temas que hemos ido tratando en Wattva, ¿no? Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de deepfakes, que al final están relacionados, hemos hablado de blockchain, hemos hablado de muchas cosas, pero creo que, no me equivoco, si digo que la computación cuántica, y eso es algo que quiero hablar con Sergio, va a ser probablemente la innovación tecnológica que le va a dar alas a todo el resto de innovaciones de las que estamos todos tan expectantes, y que estamos observando con tanta... como con el ojo ahí puesto. Porque todos los avances que se puedan dar, ya sea en ingeniería genética, biomedicina, inteligencia artificial, cuando lleguemos a una posibilidad de computar toda esa información, pues de manera cuántica, estaremos en otro planeta. Quiero ver cuánto de lo que yo pienso es cierto, porque, obviamente, yo no tengo los conocimientos que tiene nuestro invitado. Sergio Boixo, para que sepáis, es leonés, es un español que tenemos liderando, es el Chief Research Scientist en el programa de computación cuántica de Google. Él vive en Los Ángeles, creo que ya tenían de antes, pero ahora van a abrir unas oficinas nuevas en Santa Bárbara, que son un escándalo. De hecho, me gustaría verlas, me gustaría echarles un ojo ahora que estoy con vosotros, esperando a que se conecte Sergio. Sergio no se conecta todavía, os cuento un poco el plan. Él va a entrar a Icuarto, Icuarto se conecta y va a estar, en principio, hasta en punto, porque tiene una reunión, pero yo creo, o sea, nos han dicho que puede que esa reunión se cancele y entonces se pueda quedar con nosotros más tiempo. La verdad, es lo que más ilusión me podría hacer, porque así le tenemos más tiempo con nosotros. Yo estoy haciendo un jaleo de luces, que yo lo siento mucho, sobre todo para luego quien suba este vídeo a YouTube que dirá que me estás mareando, Rodri, pero es lo que hay. Es que quiero que esté bien iluminado hoy. Para mí es importante. Vamos a ver los sitios de... A ver... Google AI, HQ Santa Bárbara... Es que son un canteo, de verdad. Esto... Mira, además es un artista que no sé cuál es el artista que se va a encargar de... ¿Cómo se os ha encargado? Porque ya han sacado las fotos. Joder, esperad que... Está el Wall Street Journal diciéndome que me suscriba. ¡Hombre! ¡Hombre! Wall Street Journal, no me hagas esto, tío. Bueno, ahora os lo enseño, ¿vale? Vamos para allá. Antes... Como ya hemos empezado antes, he dicho, bueno, ahora a medida que vayan entrando... A ver... Sí, se me ha ido bien, ¿no? Voy a ir a... Uh, aquí está. Here it is. Here it is. Mira, mira, mira. Mira qué... Fantastician. Mira qué bonito. Look how pretty it is. Mira, es esto... Es esto que tengo justo aquí encima. Este es el Headquarters de... Que van a abrir de... En Santa Bárbara. Y... 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 Ah, bueno. Y lo guapo de esta noticia, de hecho, es que esto todo coincide con que Google ha anunciado... Esto también lo estaba poniendo por Twitter. Google ha anunciado que quiere construir, quiere producir el primer ordenador cuántico de su compañía para 2029. No es... No solo Google está en la carrera por la computación cuántica. Esto es una carrera a nivel internacional en la que hay muchísima gente involucrada, en la que China, por supuesto, está empujando muy fuerte. De hecho, tienen dos tipos de... De approach a la computación cuántica. Por un lado, el de Google es el de la supremacía cuántica, que es un hito que consiguieron en 2019, si no me equivoco. Y, de hecho, liderado por Sergio Boiso, que era una... Era conseguir computar algo que... Un ordenador... Un superordenador. Habría tardado en calcularlo. Creo que, si no me equivoco, son 10.000 años. Y el ordenador cuántico de Google, no el que... De producción comercial, que es el que están... El que quieren hacer ahora, sino el que tienen ahora mismo, este prototipo que tienen, lo consiguió computar en tres minutos y medio. Imaginaos la diferencia. Que es una de las cosas por las que... Eh... Es la que hay entre una vela y una bombilla. Es decir, una vela... Una bombilla no es una vela mejor. Son dos tecnologías totalmente diferentes. Son dos cosas diferentes. Una es fuego, lo otro es... Electricidad. Eh... Entonces, donde nos colocamos con esto, eh... Es en... Es en una cosa bastante loca, la verdad. Mirad, Google wants to build a useful quantum computer by... By... 2029. Fijaos que son justo 10 años después de conseguir la supremacía cuántica. Y... Y... Y bueno, se enfrentan a IBM y se enfrentan a, como os digo, distintos approaches porque uno es este y otro es el del rayo de luz o digamos el de los fotones, que es algo igual de lo que me apetece bastante hablar con Sergio para que nos cuente cuáles son las diferencias y por qué unos hacen... Unos van por un lado y otros van por otro, ¿no? Pero mira, fijaos para esto, ¿no? Google is aiming to build a useful error corrected quantum computer para el final de la década. Esto es lo que han explicado en un blog post pero que luego salió en el Wall Street Journal que es donde ya se ha hecho eco el resto de los medios. Vale, dijeron que habían alcanzado la supremacía cuántica. La supremacía cuántica básicamente era esto, hacer este cálculo que fíjate, dice un cálculo en 200 segundos que habría tomado lo que os decía, 10.000 años o más a un superordenador tradicional. Imaginaos a la hora de hacer los cálculos, por ejemplo, para conseguir un nuevo medicamento, para conseguir una vacuna, una posible cura contra determinadas enfermedades. No me quiero ir como a ninguna en concreto. Para eso ya está la Sergio. Espero. A ver, luego, algunos... Fijaos, algunos competitors ponen duda sobre lo que consiguió Google. Dicen que en vez de 10.000 años, IBM dice que un superordenador habría conseguido hacerlo en dos días y medio o menos. Ah, mira. Maravilloso, chicos. Está aquí Sergio. Así que, si os parece, vamos a ir aquí. Voy a salir y le voy a dar la bienvenida. Voy a dejar que entre. Sergio. ¿Hola? Uy, espérate que he dejado a la gente en... He dejado a la gente en tal... ¿Tú me oyes? Yo te oigo, sí. Vale, yo a ti no. Yo a ti no. O sea que... Voy a ver qué es lo que... Voy a ver qué es lo que he hecho mal. Puede que... Puede que sea cosa del navegador, ¿vale? No te preocupes que lo intento corregir volando. Voy a ver una cosa primero por aquí. Bear with me. Tenedme paciencia, chicos. Voy a hacer el test. Vale, está claro que hay... Es un problema aquí. Vale. Estoy contigo, eh, Sergio. Estoy contigo. Típicos dramas de... No es la primera vez que me pasa un drama de estos. Sí es la primera vez que me pasa en... en directo. Como te puedes imaginar. Pero, oye, ¿qué sería... ¿qué sería, verdad, de esto sin...? ¿Qué sería de los directos sin estas cosas? Además... aquí estaríamos... ¿Sabes por qué me ha pasado esto, no? Además, Sergio, te voy a decir por qué y te va a gustar la noticia. Y es por usar Safari en lugar de Chrome. estás asintiendo diciendo, claro, si es que ¿quién te mandará? ¿Quién te mandará? ¿Quién te mandará a usar Safari en lugar de Chrome? No puedo decir nada. Espérate. Ahora me tiras todo el bif en cuanto... No, no. En cuanto te podamos escuchar. Ah, me dicen... Me dicen, fíjate, que ellos sí que te escuchan. Bueno, bueno, bueno. Estamos en una... Tú no me escuchas. Viendo la simulación. O sea, ahora podéis hablar de mí o hablar de mí a mis espaldas. Fíjate. Son mis cascos los que no están recibiendo esto por alguna razón. Déjame ver. Voy a probar otra vez. Muy accidente. A ver. Vale. A ver ahora. Yo voy a tener que ir a... Mis cascos me piden Chrome, ¿eh? Mis cascos me piden Chrome. Tus cascos son Bluetooth, obviamente. Mis cascos son Bluetooth, como tú bien has dicho. A ver ahora. Yo te oigo bien. Mira, te oigo perfecto. Te oigo perfecto y creo que ya te oí en todo el mundo. Mira, igual los tienes sin batería. Vale, vale. Mis cascos efectivamente son Bluetooth. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por tu paciencia. Bueno, pues ahora mejor. Bien, bien. Ahora mejor. Lo que te decía. Gracias por tu paciencia. Sé que te detenemos por una ventana de tiempo un poco corta, ¿verdad? ¿Tienes una reunión ahora? Sí, a la una. Vale. Bueno, pues nada. No se ha cancelado. Si se cancela, te aviso, pero de momento no se ha cancelado. A la una tengo una reunión, sí. Venga, pues genial. Mira, yo para empezar, es curioso, porque te había pedido la entrevista antes y resulta que de pronto llega la noticia de que os habéis comprometido a construir un ordenador cuántico comercial para 2029. Sí, un ordenador cuántico, lo que se llama tolerante a fallos. Un ordenador cuántico que sea un ordenador que lo enciendes, lo programas y funciona. No como los ordenadores actuales que tienen ruido y funcionan en un tiempo limitado y son más experimentales. Explícanos un poco eso, porque por lo que tengo entendido, esto es una cuestión de los ordenadores cuánticos. Voy a hacer un breve resumen para que luego tú realmente rellenes todos los espacios en blanco. Aunque quieras, sí. Pero doy mucho la turra con lo de que la gente se olvide por un momento del concepto de ordenador que se tiene hasta ahora, que un ordenador cuántico se parece a un ordenador convencional lo que una bicicleta o un teletransportador. ¿Vale? Me gusta decirlo así. Y luego, por otro lado, que no funciona con bits que están en ceros o unos, que es una cosa polar, sino que funcionan por kubits que están como en este espectro en el que son ceros y son unos y nos permite conseguir cosas tan locas como un experimento que esto lo vi de la competencia que era predecir si la gente elegiría monedas o header tails, ¿no? Cara o cruz en una moneda y consigue predecir qué es lo que iba a salir mucho mejor que un ordenador. O sea, consigue predecirlo, mientras que un ordenador simplemente tiene un 50% de posibilidades de acierto, ¿no? Y que estos kubits son muy... Es decir, en cuanto cambia un poco la temperatura y creo que es movimiento, se nos van a la porra y entonces dejamos de tener ordenador. ¿Cuánto de eso es cierto o cuánto de eso es falso? Sí, en líneas generales es lo que has dicho, sí. En líneas generales y los ordenadores normales funcionan como con interruptores que están en cero, apagado o en uno, encendido. Son digitales y funcionan, pues, sí, como con ceros y unos, ¿no? Son transistores. Un transistor es como un interruptor, apagado o encendido. Y, bueno, pues, la razón por la que los ordenadores clásicos les llamamos en computación cuántica, los ordenadores normales, los que todos conocemos, son, de todas maneras, son bastante espectaculares. O sea, en realidad, si te pones a ver, pues, ahora estamos hablando, yo estoy en Los Ángeles, tú estás en España, estamos en vídeo y tal. O sea, realmente nos permiten hacer un montón de cosas espectaculares y un montón de cálculos increíbles y son súper útiles en industria, etcétera, porque tienen miles de millones de interruptores, ¿verdad? Y estos interruptores, bueno, de hecho, millones de millones, o sea, billones de interruptores que se cambian de estado, miles de millones de veces por segundo. O sea, la escala a la que hemos conseguido avanzar la tecnología de la computación clásica es realmente impresionante. En términos de cuántos interruptores ponemos en un ordenador, en un chip, y a qué velocidad está computando, ¿no? Pero el funcionamiento fundamental, en realidad, o sea, explicar cómo realmente funciona es a base de interruptores. Lo que pasa es que son muchos y cambian muy rápido. Entonces, en realidad, se podía entender cómo funcionan los ordenadores hace siglos, ¿no? O sea, la lógica con la que funcionan los ordenadores, de hecho, es una lógica del siglo XIX o por ahí, hace 200 años. Lo que ocurre con los ordenadores cuánticos es que, en vez de usar esa lógica de 200 o 300 años, o a lo mejor, incluso, lógica de los griegos, ¿no? O lógica aristotélica, usan una lógica distinta que es la lógica de la mecánica cuántica. Y, efectivamente, como tú decías, lo que quiere decir eso es que, en vez de funcionar con interruptores que son ceros y unos, pues tenemos esta otra cosa que son los qubits, un cero y un uno, eso es lo que se llama un bit. Es binario y por eso se llama bit. Los ordenadores clásicos funcionan con bits. Los ordenadores cuánticos funcionan con bits cuánticos. Si en vez de estar solo apagado o encendido, la cosa que es más difícil de explicar es que pueden estar en los dos estados a la vez, apagado y encendido. Entonces, ¿por qué eso es así? ¿Por qué eso funciona? Es lo que ya lleva más tiempo, pero básicamente es lo que, es como funciona la mecánica cuántica. La lógica de la mecánica cuántica permite que estés en dos estados simultáneamente. Y eso es lo que capacita a un ordenador cuántico a que compute a una, ¿qué es? Una cuestión de mayor posibilidad de computación en el mismo tiempo. Yo siempre, perdón, esa es mi perra que tiene la manía de entrar siempre, no es un poltergeist. Ella siempre viene, se sienta aquí y ronca un rato. Es una investigación natural, vale. Sí, no es sobrenatural, no es nada, ni siquiera cuántico. Entonces, yo te quería preguntar, nosotros por ejemplo ahora mismo en la ciencia, ¿qué otras cosas operan en ese nivel o simplemente el ordenador cuántico nos está llevando a una? Yo creo que hay saltos tecnológicos, que nos encontramos con avances tecnológicos y entonces nosotros pues una pantalla la puedes hacer táctil y plana, pero luego me parece que en ocasiones nos encontramos con saltos científicos. ¿Hasta qué punto esto se podría considerar un salto en hard science, en la propia ciencia? Yo, sí, o sea, la computación cuántica es, bueno, de momento es un salto en hard science, efectivamente, eso ya lo es, porque, o sea, lo que es la ciencia ya sabemos que hay cosas que son posibles con ordenadores cuánticos y no son posibles con ordenadores tradicionales, o sea, que el salto en hard science ya lo hemos dado, ¿no? y te puedo poner ejemplos, lo que va a tardar más es el salto tecnológico, o sea, la implementación, ¿verdad?, de este salto científico, hemos cambiado nuestra forma de entender la computación, ¿no? La computación cuántica es una manera distinta de entender la computación, ese salto científico que ya lo hemos dado, implementarlo es difícil y es lo que, digamos, hemos anunciado que tenemos como meta en el 1929 completar la primera fase del salto tecnológico, vamos a estar haciendo muchos experimentos, ¿verdad?, vamos a estar haciendo, hay que hacer muchos hitos por el camino, pero lo que hemos dicho es que en el año 29 va a ser una realidad tecnológica, va a estar este ordenador cuántico que la gente va a poder programar, ¿no? Me encanta que has dicho en 1929, entendemos que no vamos a viajar atrás en el tiempo todavía, o sea, pero, pero, en 1929 ya la computación, la mecánica cuántica, y a lo mejor estaba pensando en eso, en 1929 la mecánica cuántica ya existía, la mecánica cuántica, estaba pensando a lo mejor en comentarte esto, porque muchas veces suena como que la mecánica cuántica es una cosa muy nueva y que no se sabe muy bien cómo funciona, no, la mecánica cuántica es una teoría bastante antigua, ya existía, ya estaba completa en el año 1929, a lo mejor por eso me equivoqué, y en, o sea, Einstein y, no sé, Marie Curie y este tipo de gente que ves películas, sabes, no existen, pero vamos, de actores como de blanco y negro, ya entendían la mecánica cuántica, ya existía como teoría científica y ha tenido mucho impacto tecnológico la mecánica cuántica, lo que es más reciente es la computación cuántica. Claro, de hecho, esto que me dices, yo tengo un amigo, Miguel Peiro, le mando un saludo desde aquí, que él es físico-teórico, y él me dice, ¿no? Dice, creo que por fin podríamos empezar a entrar en el siglo, dice él, él dice, a ver si en el siglo XXI del mundo entramos en el siglo XX de la ciencia, porque, claro, él lo que dice es Einstein, ¿no? Que tenía, era más sobre el determinismo y sobre cómo realmente todo se podía medir y todo se podía predecir, luego llega a la escuela de Copenhague y le dice, no, 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 existe mucha incertidumbre, ¿no? Y entra el concepto de la incertidumbre, de que el observar algo cambia las cosas, Heisenberg, etcétera, te estoy tirando cosas un poquito así como del trivial por fin. No, no, pero muy informada. Bueno, sí, te quiero decir, son cosas que me interesan, entonces, a lo que voy es que, de alguna, entonces, mi amigo siempre dice esto porque dice, el concepto que tiene la gente normalmente de la ciencia es que la ciencia es infalible cuando realmente la ciencia es incierta, ¿no? Entonces, algo que me, y lo que me, lo que me fascina de la computación cuántica es como dentro de esta incertidumbre, de alguna manera la está metiendo en un orden para dar un resultado cierto. Y eso es lo que a mí me, ¿cómo llegáis ahí? Correcto. Muy buena pregunta y la estás poniendo de una manera muy bonita, yo creo. Sí, porque cuando te estaba diciendo al principio, ¿no? El qubit puede estar en los dos estados a la vez, en el uno y el cero, y eso es lo que se tarda un rato en explicar, ¿no? Otra manera de decir lo mismo es el principio de incertidumbre. Que quiere estar en los dos sitios quiere decir que no está con certeza en ninguno de los dos. Es un poco lo que decía Heisenberg, ¿no? Sí. Es lo mismo, es otra manera de decir lo mismo. El principio de incertidumbre es eso, es la base del qubit. Por eso puedes decir que está en los dos estados o que no está en ninguno con certeza. Está en los dos en los dos al mismo tiempo, ¿no? Incertidumbre aquí no es solo probabilidad porque, claro, también puedes hacerlo si yo tengo una moneda al aire y lo tapo así y no miro, no sé con certeza si debe estar en cara o cruz, ¿no? Claro. La diferencia en mecánica cuántica si es una moneda realmente cuántica y tal y no sé qué, es que no es solo que no lo sepa yo porque la moneda está en un estado. Si tiene una moneda al aire la cojo, la tapo, no lo miro, vale, yo no sé en qué estado está pero lo que pensamos es que la moneda sí está en cara o cruz. ¿Verdad? La moneda cuántica no, la moneda cuántica no es solo que yo no lo sepa, sino por eso es el principio de certidumbre tiene un nombre propio, ¿no? El principio de certidumbre de Heisenberg y tal, porque lo que es más difícil de entender en mecánica cuántica es que no es una cuestión de que el observador no lo sepa, sino que ese estado no está definido de momento. No tiene un estado cara o cruz. No es real que esté en uno de los dos. Eso es lo que me parece mágico. Perdón, no te quería interrumpir, pero como tú has dicho, el principio de incertidumbre es el que está en la base del qubit y en eso consiste de alguna manera la computación cuántica, es en aprender a computar usando el principio de incertidumbre, usando qubits que están en los dos estados al mismo tiempo. Es lo que tú has dicho y me ha parecido de una manera muy interesante. Muchas gracias. Mira tú, me voy con el pecho hinchado ahora mismo. Te iba a preguntar otra cosa porque además me parece que es... Hablando contigo además me doy cuenta, ¿no? Tu background, yo sé que estudias si no me equivoco ingeniería informática, no sé si física, pero también filosofía, puede ser. No, física hice el doctorado, pero mi título universitario sí fue informática y filosofía y matemáticas. Hay algo, perdona que me desvío un segundo, pero me parece clave ahora mismo. Yo lo que estoy viendo es que entre las personas que estáis ahora mismo groundbreaking, rompiendo barreras nuevas en la tecnología, hay mucho background de humanidades. ¿Crees que se está llegando un momento en el que de pronto yo lo veo sobre todo ya y por eso te digo que estoy desviándome del tema porque estoy hablando más como por los procesadores de lenguaje natural y por los interfaces de voz, ¿no? Estoy viendo de pronto que se están rescatando como carreras más humanistas para de pronto involucrarlas en la tecnología. Es algo que me fascina, me encanta y que me parece que en América es más fácil porque las carreras no están tan divididas entre ciencias y letras. Sí, sí, es posible. La verdad es que tampoco te puedo decir mucho concretamente sobre eso, pero sí es verdad y sí es cierto que me parece que en Estados Unidos las carreras están menos divididas, sí, eso es verdad. Sí, y ahora ya hablando un poco del jaleo en el que os habéis metido que es cómo produces de manera comercial un ordenador, digamos que cada vez que alguien llega, cada vez que Tim Cook presenta su nuevo ordenador o alguien presenta un nuevo ordenador pues ya sabe que tiene unos fabricantes que le van a fabricar los componentes, las piezas se hacen de esta manera, si has visto Halt and Catch Fire lo entiendes perfectamente. vosotros os enfrentáis ahora a un reto que es bottom up o no sé si es bottom up o como lo estáis afrontando tenéis que sentar las bases, entiendo que hay otros competidores pero al final cada uno estáis siguiendo vuestro propio camino vais a estar trabajando en eso en este nuevo Headquarters de Santa Bárbara desde toda la que es la fabricación y cómo es eso, cómo lo estáis afrontando, cuántos sois en el equipo, somos, no lo sé tampoco a ciencia cierta va cambiando también pero aproximadamente 100 personas digamos y el equipo tendrá que crecer y es un poco lo que Sundar que es el CEO de Alfabet anunció que efectivamente vamos a hacer un ordenador de cuatro comerciales lo que quiero decir es eso, lo que quiero decir es tenemos un centro de fabricación en Santa Bárbara y tenemos un proyecto con una meta que es es bottom up hay que trabajar en la fabricación en el diseño en el sistema operativo en los algoritmos hay que construir verdad todo el stack vertical y bueno eso es lo que estamos haciendo es un proyecto relativamente a largo plazo desde luego para lo que son las industrias tecnológicas solíamos decir 10 años pero ya no son 10 años ahora decimos el 2029 no 1929 seríamos decir bueno unos 10 años y tal ahora ya no ahora ya es menos de 10 años y bueno eso es lo que estamos haciendo entonces claro hace falta formar un equipo muy interdisciplinar desde gente que trabaja en en materiales gente que trabaja en diseño de chips o gente que trabaja pues en en software en el sistema operativo en algoritmos y la fabricación y la mayor parte del equipo efectivamente está en este nuevo centro que hemos anunciado en Santa Bárbara participaste bueno participaste y no sé hasta qué punto que yo sepa yo lo he leído como lideraste el experimento de la supremacía cuántica que anunciasteis hace dos años si no me equivoco fue en 2019 ajá sí la parte de teoría y tal sí fue teoría pero también fue llevada a la práctica y llegasteis a sacar unos números compartisteis que habíais conseguido computar en tres minutos y medio algo que un superordenador habría tardado diez mil años si no me equivoco ajá sí correcto en qué consistía más o menos el experimento es decir que algo que nos puedas explicar como un Eli 5 un explain like I'm 5 del experimento bueno el experimento es lo que llamamos y seguimos usando este tipo de experimento es lo que llamamos como el hello world de la computación cuántica como el primer programa que quieres hacer con un ordenador cuántico para ver que efectivamente el ordenador cuántico empieza a ser un ordenador de verdad y lo que me hiciste es bueno los ordenadores cuánticos se programan pues tienen qubits en vez de bits como hemos dicho y luego una vez que tienes qubits los ordenadores clásicos tienen puertas lógicas es como haces que los bits vayan cambiando de estado los ordenadores cuánticos también tienen puertas lógicas pero son puertas lógicas cuánticas pero al final lo que haces para programar un ordenador cuántico pues es diseñas o escribes un circuito cuántico que funciona sobre qubits y eso es básicamente el proyecto que hicimos fue hacer un circuito cuántico que aplicas a qubits ahora por el principio de incertidumbre precisamente cuando tienes los qubits están todos en el estado cero al principio vale luego tienes tu circuito cuántico con puertas cuánticas que sabes perfectamente cuál es pero cuando vas a medir no vas a tener siempre el mismo resultado no vas a leer siempre el mismo número de bits y eso tiene que ver con el principio de incertidumbre las puertas cuánticas van a generar incertidumbre o superposición de estados o entretenecimiento cosas de este estilo de tal manera que cuando mides cada vez tienes un resultado distinto pero lo que sí hace el circuito es el circuito define la distribución de probabilidad con qué probabilidades voy a obtener un resultado o con qué probabilidad voy a obtener otro entonces la computación que hicimos fue coges un circuito cuántico y lo mides y tienes que tener resultados con las probabilidades correctas y eso es algo que pudimos hacer con nuestro procesador experimental pero no puedes hacerlo con con el supercomputador más grande del mundo ¿verdad? o sea si tú coges el computador más grande del mundo e intentas producir esos resultados con las probabilidades correctas no tenemos no puedes hacerlo no hay simulaciones suficientemente rápidas no hay algoritmos suficientemente rápidos incluso si tienes el superordenador más grande más grande del mundo para intentarlo y lo bueno lo interesante de este experimento digamos es que por primera vez para un problema computacional bien definido conseguimos hacer algo con un tipo de computación distinta con la computación cuántica que supera incluso a los supercomputadores con hechos pues con bits tradicionales de computación clásica es la primera vez que esto ocurre históricamente y IBM se picó y dijo que no habrían sido 10.000 años que habrían sido dos días y medio o algo así ¿te consta que pasó eso? me consta sí bueno lo que pasa es que no está bien es como avanza la ciencia perfecto o sea nosotros hicimos un experimento ¿verdad? y comparamos con algoritmos experimentales que corrimos de hecho estuvimos trabajando con SAME bueno que es el ahora ya no este año ya no pero el año 2019 cuando enseñamos este experimento el ordenador más grande del mundo el supercomputador más grande era SAME trabajamos con SAME implementamos algoritmos ¿verdad? y con los algoritmos que pudimos implementar experimentalmente comparando contra el experimento en ese momento en el 2019 pues el experimento eran como recopilar estos bits 200 segundos y los algoritmos corriendo experimentalmente en el superordor más grande del mundo pues no acabamos de correrlo todo ¿no? pero corrimos lo suficiente como para decir bueno la aplicación experimental tardaría 10.000 años en completar si seguimos ¿no? IBM hizo una propuesta IBM lo que dijo fue no a lo mejor puedes hacerlo de otra manera en vez de usar pues a lo mejor que hay un disco duro el disco duro de SAME precisamente de SAME el ordenador más grande mudo también tiene un disco duro que me parece que eran 200 petabytes de memoria me parece bueno una cantidad el disco durazo exactamente y dice pero vamos a usar todo el disco duro para hacer este cálculo y si hicieras todo el disco duro y tal y no sé qué entonces podrías hacerlo en dos días y medio y me parece una propuesta interesante y lo bueno sería realizarlo experimentalmente también ¿no? y porque los discos duros de los superordenadores no se suelen usar de esta manera pero vamos creo que es una propuesta de momento y cuando se realice experimentalmente pues entonces será interesante de todas maneras si dijimos en el artículo que publicamos que los algoritmos clásicos seguirían mejorando igual que el hardware cuántico sigue mejorando y si es verdad que los 10.000 años del 2019 han ido mejorando los algoritmos clásicos nosotros hemos trabajado en eso y otros investigadores en Caltech o en UCL o en Alibaba han estado trabajando en eso y esos 10.000 años ahora se han reducido a 20 días es la última estimación de simulaciones clásicas que se puedan correr experimentalmente porque los algoritmos clásicos han mejorado bastante y en China he visto que había un equipo que su enfoque era la primacía cuántica versus la supremacía cuántica bueno quiero decir lo mismo no lo que pasa es que en el 2019 pues nosotros anunciamos este experimento como se llamaba este experimento es supremacía cuántica no le pusimos el nombre tampoco nosotros dentro de lo que es el campo de la computación cuántica lo que se conocía como supremacía cuántica es una demostración experimental verdad que hiciera lo que nosotros hicimos o sea que hiciera algo que no lo pudieran reproducir ordenadores clásicos ni los supercomputadores más grandes del mundo lo cual sigue siendo así el experimento que hicimos en el 2019 no se ha reproducido con ningún supercomputador ha habido propuestas y tal pero nadie lo ha reproducido eso es lo que se llamaba supremacía cuántica en el 2019 ya en el 2019 cuando se propuso era un nombre un poco controvertido bueno en el último año pues han ocurrido cosas en el mundo y en la actualidad supongo que más en Estados Unidos a lo mejor que en Europa pero ha habido todo un movimiento de Black Lives Matter y cosas así que a lo mejor podéis hablar y bueno la cuestión es que nos parecía que bueno supremacía cuántica ya era un nombre controvertido ah ya te entiendo claro ahora de pronto estoy pillando como claro la etimología de supremacía y que tal y que claro es un tema en el que en ese momento no estamos pensando en esa etimología pero hemos decidido no merece la pena entrar en una controversia y ahora como lo llamamos es un experimento post cuántico es el nombre que promueve nosotros ok el experimento chino que tú has dicho hablan de no sé cómo lo han llamado pero lo han llamado otra cosa claro lo que ocurre ahora hay un poco más de confusión porque tenía un nombre que ahora todos queremos evitar y como no hay un senso que llamarlo pues es difícil pero todo lo que quiero decir es lo mismo simplemente cambiar el nombre para denotar el mismo tipo de experimento científico preguntaba por el chat aunque he visto que se estaban respondiendo si el álgebra de Boole tiene sentido en las computadoras cuánticas preguntaba Mr. Abacus que además es un habitual ah sí puedes usar el álgebra de Boole en las computadoras cuánticas y de hecho de lo primero que se hizo en computación cuántica fue demostrar que los ordenadores cuánticos pueden hacer todo lo que hacen los ordenadores clásicos lo cual tampoco era evidente pero vamos hace ya 30 años que sabemos que sí y entonces en principio puedes hacer todas las operaciones que haces con álgebra de Boole normal las puedes reproducir con un ordenador cuántico como cosas como passwords que van saliendo o topics que van saliendo cada vez que se habla de computación cuántica por un lado es dejarán entonces de ser seguras para siempre las passwords mientras que y tendremos que migrar a otra manera de proteger nuestro nuestro contenido nuestro todo si esa es una buena pregunta y lo que ocurre es lo siguiente bueno en lo que es la criptografía cuántica hay distintas técnicas de criptografía la criptografía clásica perdona la criptografía que se usa normalmente hoy en día que es versiones de RSI o lo que se llaman curvas elípticas esos algoritmos de criptografía clásica concretamente esos algoritmos el que construya un ordenador cuántico como el que hemos dicho que queremos hacer para el año 2029 no esto va a ser un pelín pequeño pero vamos si lo haces 10 veces más grande podrás romper este tipo de criptografía la criptografía que se usa hoy lo que pasa es que hay criptografía clásica ¿verdad? que es segura contra los ordenadores cuánticos entonces lo que hay que hacer es actualizar ¿no? hacer como un update de la criptografía clásica es básicamente cambiar cambiar eso ves un poco como lo que pasó bueno supongo que mucha gente de tus oyentes son jóvenes pero vas a hablarme del efecto 2000 exactamente que vale me parece maravilla bien exacto tengo que hacer un update y no sé qué y durante un par de años todo el mundo está no hay que hacer el update y tal y si te un update y no pasa nada es un poco parecido hay que hacer un upgrade ¿no? del software de criptografía clásica lo que pasa es que hacer un upgrade de software que está repartido por todo el mundo en tus tarjetas de créditos en hardware de wifi y en tal y no sé qué pues lleva tiempo además pues si es criptografía pues tienes que tener confianza de que estás haciéndolo bien y que no va a haber de repente en tres años alguien va a romper esa criptografía pero además es una cuestión de hacer un upgrade es algo que se sabe desde 1995 que eso va a ocurrir y por lo tanto se está trabajando en ese upgrade y bueno cada vez se está tomando más en serio y ocurrirá a tiempo habrá un upgrade no se va a romper la criptografía lo que va a haber es un upgrade del software es que digo la interconectividad de ahora tampoco es la interconectividad del año 99 es mucha más pero también entiendo que nuestras capacidades tecnológicas también son muchas más que en el año 99 o sea que sí, no es trivial no es trivial es una buena pregunta y es importante trabajar en eso cada vez más y cada vez más en serio porque no es trivial sobre todo en temas de hardware o sea hay veces que tienes microcontroladores o redes wifi en hardware en un sitio muy específico no es trivial pero al fin y al cabo lo que hay que hacer es un upgrade lo que no es desde luego es como que cuando hayan los primeros ordenadores cuánticos se acabó la criptografía la gente puede estar tranquila que su bitcoin está a salvo sus wallets sus wallets están a salvo me parece que depende de la tecnología que use tu wallet y tu blockchain concreto no necesariamente a lo mejor es parte del software que necesito un upgrade y me parece que sí que necesitará un upgrade pero vamos de aquí dentro de 10 años pues se cambiará el encriptado de wallets a ver si hay criptos de aquí a 10 años que está la cosa muy agitada está agitada sí vamos no es mi tema yo lo que sí diría es que no soy muy fan del proof of work y de la cantidad de CO2 que genera proof of work esa es mi opinión personal o sea la cantidad de energía de consumo y por lo tanto la cantidad de CO2 que manejo yo estoy preocupado por el medio ambiente y el calentamiento global y este tipo de cosas y me parece una tecnología que el margen de energía consumida con el número de transiciones pues yo no soy muy fan pero vamos no es mi campo es el debate y lo que de hecho parte de lo que les ha llevado yo creo a la situación actual es efectivamente eso ¿no? sí hay otras opciones proof of stake el proof of stake te iba a decir que opinabas del proof of stake igual es menos igual es menos impactante pues pues sí desde luego prefiero a proof of work y vamos parece que se está trabajando en eso y hay criptomonedas que están cambiando a proof of stake y vamos hay cosas buenas que ocurren no es mi campo pero como como lego observador y tal me parece que hay cosas buenas que ocurren en criptomonedas y finanzas digitales y NFTs y todo ese tipo de cosas lo que a mí me preocupa personalmente es el proof of work única y específicamente cuando se migre a proof of stake pues me parece mejor para la gente que nos está viendo ahora mismo y está diciendo de qué estáis hablando proof of stake proof of work no os preocupéis porque el día 2 de junio tenemos conversación con Cris Carrascosa y vamos a hablar de todo esto tengo una invitada con la que vamos a hablar un poco sobre ya hablamos de blockchain en su día pero ahora quiero hablar un poco más en concreto sobre criptos porque bueno seguro te lo explica mejor que yo pero está bien por ejemplo mira fíjate me has despejado una duda no sabía que el proof of work era peor que el proof of stake desde el punto de vista medioambiental medioambiental bueno te lo confirmaré a tu invitada mejor de lo que tú puedo confirmar yo pero creo que sí a lo mejor alguien en el chat te lo está poniendo mira y hablando de esto que estás tocando uno de los puntos clave para mí lo que sucede con la computación cuántica y por lo que hablo como con dando entusiasmo de ella es porque creo que todas las tecnologías contemporáneas se van a ver positivamente afectadas es decir la inteligencia artificial creo que la bioingeniería etcétera etcétera ¿cuál es el que para ti cuál es ese reto que quieres ver en tu vida durante tu vida que crees que crees y que te gustaría ver que la computación cuántica resuelva? bueno efectivamente me gustaría que la computación cuántica ayudara a resolver el problema de la energía y el calentamiento global en general es lo que a mí me gustaría creo básicamente la idea es la siguiente el calentamiento global es un problema derivado del consumo de energía está claro que las sociedades industriales modernas consumen mucha energía per cápita y es lógico eso es un poco inevitable estamos consumiendo más energía y lo que queremos hacer es no vamos a dejar de consumir energía a lo mejor podemos cortar en algunos lados perfecto pero vamos a seguir consumiendo energía lo que hay que hacer es hacer un consumo de energía que sea sostenible limpio y que no genere pues que no genere calentamiento global o sea que no el problema con la energía actual es que la energía fósil pues estamos poniendo un montón de CO2 en la atmósfera ¿verdad? y crea un efecto invernadero es que los residuos los liberamos aquí mismo en el aire que respiramos en lugar de enterrarlo cada vez somos más conscientes lo cual es perfecto como sociedad que no podemos generar residuos como se hacía a lo mejor hace 100 años hace 100 años tú echabas residuos al mar y a lo mejor a nadie le importaba pero ahora hay muchos residuos que a nadie se le ocurre tirar al mar lo mismo con el CO2 desde mi punto de vista el CO2 sigue siendo un residuo la atmósfera es muy grande pero tiene una capacidad finita lo que a mí me gustaría es que la computación cuántica sirviera para ayudar a este problema ¿por qué? pues porque como es un problema que tiene que ver con la producción y el consumo de energía la producción y el consumo de energía eso es química y física y precisamente eso es lo que nos va a permitir hacer la computación cuántica nos va a permitir resolver problemas en física y en química sobre todo que ahora mismo no podemos resolver te voy a poner un ejemplo muy concreto que nos gusta explicar y es todo el fertilizante que se usa en el mundo ¿verdad? obviamente es muy importante ser fertilizante pues porque somos 7.000 millones de personas necesitamos fertilizantes ¿no? Sí el fertilizante necesita nitrógeno y hay un proceso químico que es el proceso de fijación de nitrógeno que se llama el proceso que coge nitrógeno y lo pone en el fertilizante la mitad del nitrógeno en nuestro cuerpo viene de este proceso químico y ese proceso químico consume en torno al 2% de la energía del mundo y por lo tanto produce en torno al 2% 1,5% algo así del CO2 del mundo solo este proceso químico creemos o sea sabemos de hecho que hay procesos químicos que hacen lo mismo hacen fijar nitrógeno mucho más eficientes que consumirían mucho menos energía porque hay algas, bacterias en el fondo del mar que hacen lo mismo pero con mucho menos consumo de energía lo que pasa es que no sabemos hacerlo industrialmente entonces la idea es a lo mejor el primer ordenador cuántico nos permite entender mejor este proceso cambiar el proceso de químico con el que hacemos fertilizante y si ahorramos la mitad de la energía de ese proceso entonces de repente con un solo problema que hemos resuelto hemos bajado en un 1% el consumo de energía del mundo y un 1% pues es bastante eso es lo que me gustaría ver a lo largo de mi vida este tipo de cambios con eso me conformo un 1% un 1% está bien me conformaría merecía la pena ¿y lo crees factible? lo creo factible sí en lo que es mi carrera profesional yo creo que sí sí la tecnología cambia más rápido de lo que nos parece o sea día a día parece que las cosas van cambiando poco pero si miras 5 años y 5 años atrás en casi cualquier cambio ves que el campo ves que suele haber un cambio importante y los próximos 5 años el cambio va a ser mayor que en los 5 años anteriores el cambio siempre es cada vez más rápido el crecimiento exponencial que tiene la tecnología y que encima cada cierto tiempo encima damos unos saltos que nos llevan mucho más allá por eso para mí si ahora mismo vuelvo al tema si ahora mismo hablamos de todas las tecnologías que realmente son tecnologías muy poderosas que tienen un impacto muy fuerte que son inteligencia artificial es una cosa muy 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 fuerte la bioingeniería es muy fuerte por fin la industria espacial comercial maravilloso pero creo que dentro de todas ellas la computación cuántica es como si fuese la gasolina que pudiese hacer que todas estas funcionen mejor no sé hasta qué punto es así sobre todo en la computación cuántica sobre todo en cosas que tengan que ver con química y con física y eso en fin hay que decir con muchos procesos industriales la mayoría de ellos y medicina también porque al fin y al cabo la medicina sí medicina es mucha química exactamente la computación cuántica claramente nos va a ayudar en todos estos casos en temas de inteligencia artificial eso ya es un poco creemos que sí que nos ayudarán pero no 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 tenemos un resultado científico sólido en química sí no está tan claro es no está tan claro es working por eso o sea creemos que sí y estamos trabajando y hay indicaciones de que sí y en general o sea la idea fundamental es que los ordenadores cuánticos en principio pueden hacer todo lo que hacen los ordenadores clásicos pueden hacer lógica booleana verdad como los ordenadores clásicos pero pueden hacer más pueden hacer como esta especie de lógica cuántica que los ordenadores clásicos no pueden o sea que siempre pueden hacer algo más y en la mayoría de los problemas ese algo más bueno pues creemos que eventualmente resultará en un en una mejora de los algoritmos pero en temas de inteligencia artificial todavía es difícil de ver exactamente cómo va a ocurrir este cambio hay propuestas y no te quiero aburrir con todas las respuestas hay indicaciones de que sí pero en química no es que hay indicaciones en química hay como resultados tangibles o sea resultados tangibles científicos me refiero en química no creo que puedas debatir que un ordenador cuántico tiene un speed up exponencial eso quiere decir que hay problemas que de ninguna manera vas a resolver en química con un ordenador tradicional por muy grande que sea y lo puedas resolver con un ordenador cuántico porque hay lo que se llama un speed up exponencial y en inteligencia artificial no tenemos una demostración científica de un speed up exponencial eso es básicamente lo que estoy intentando decir pero me imagino que tendrás a Demis Hasabis al CEO de DeepMind de vez en cuando llamando y diciendo qué tal va esto y preguntándose si le vendrá bien bueno o sea sí sabe lo que estamos haciendo evidentemente y nosotros sabemos lo que están haciendo ellos pero o sea que sí supongo que al fin y al cabo sí dado que sabe que existimos y está el día de lo que estamos haciendo es correcto que está el día desde luego ya que una charla damos charlas los unos a los otros sí pero vamos como te estoy diciendo en inteligencia artificial todavía quedamos si un día quedas con Hasabis y le dices que si quiere pasar una horita conmigo yo estaré feliz de conectarme con él y hablar porque me parece súper interesante ese tío me parece increíble es muy guay hay resultados muy interesantes en general DeepMind sí la verdad sí todo su background oye y no sé creo que te tienes que ir en ocho minutos a no ser que te cancelen la reunión ¿me equivoco? me la han cancelado ¡buah! ¡qué maravilla Sergio! ¡ojo! me puedo quedar más un poquito más venga perfecto teletransportación una de las cosas en las que hablo con computación cuántica es teletransportación de información ¿is that right? eso es o sea ¿cómo funciona eso? sí eso es correcto y lo que ocurre es es correcto pero hay que matizarlo a lo mejor ¿no? así se llama hay un protocolo en computación cuántica que se llama teletransportación y lo que consiste es lo siguiente si tú tienes un qubit en un sitio en un estado yo que sé un qubit en la tierra y otro qubit en la luna y a lo mejor el qubit de la tierra tú quieres que el qubit de la luna esté en un estado el que sea pero no quieres mandar un qubit ¿vale? a la luna entonces puedes hacer lo siguiente puedes hacer que el qubit en la tierra esté en el estado en el que yo quiero ¿verdad? lo pongo en el estado este de entre vivo y muerto a la vez o 0 y 1 a la vez sí la toda el srodingar qubit exacto hago mi srodingar qubit quiero pasar quiero pasar ese estado concreto a mi qubit en la luna eso es la teleportación porque lo voy a hacer sin mandar el qubit el catch es que tengo que mandar un bit de información clásica a la luna vale no es no es instantáneo no rompe las leyes de la relatividad especial y tal pero se llama teletransportación porque voy a transmitir información clásica de dos bits pero soy capaz de teletransportar la información al qubit de la luna y para que eso ocurra de hecho los qubits tienen que haber estado entrelazados previamente o sea que no es trivial pero sí hay un protocolo que básicamente es teletransportación de información cuántica hay un momento en el que de tu trabajo yo recuerdo cuando salió la noticia del acelerador de partículas que como no tenía que haber un titular que decía si el acelerador de partículas de pronto hace un raro el mundo implosiona típica noticia tenía que salir eso como que se iba a caer la lanzadera china en Madrid decían y luego veías el rastro y era como que podía caer en la mitad del planeta y cayó en el mar y cayó en el mar pero no hay un momento en el que en tu línea en your line of work como en tu trabajo no hay un punto en el que te empiezas a a encontrar con una concepción del espacio-tiempo que te hace como volverte un poco loco no no o sea porque digo no estáis trabajando al final con una especie de concepto del espacio-tiempo como un poco diferente al que estamos habituados en el día a día trabajamos claro trabajamos con la lógica de la mecánica cuántica eso sí es común y la lógica de la mecánica cuántica es una lógica extraña como el principio de certidumbre es muy difícil explicar en lenguaje que es el principio de certidumbre es como que están los dos sitios a la vez que el gato está vivo y muerto y hay una diferencia con la probabilidad porque no es simplemente que yo no lo sepa sino que ese estado en lo que es la realidad ese estado no está definido es muy difícil explicar en lenguaje cómo puede ser que haya un objeto en el mundo real cuyo estado no esté definido o sea estamos acostumbrados a que el estado de las cosas son objetos es un poco lo que quiere decir objeto objeto quiere decir como que está ahí y que mire o no mire o sepa o no sepa tal pues está y está se acabó pero en la mecánica cuántica eso no ocurre o sea que si es verdad que aprender mecánica cuántica pues tienes que pensar en las cosas de una manera un poco distinta pero de todas maneras como te decía al principio en realidad todas estas concepciones ya tienen un siglo básicamente ¿verdad? o sea no es como que no son tan mal lo que es la mecánica cuántica la escuela de Copenhague que tú estás diciendo al principio incertidumbre lleva mucho tiempo lleva mucho tiempo siendo el lenguaje de la ciencia fundamental digamos ¿no? lo que es un poco distinto ahora lo que está ocurriendo a lo mejor con la computación cuántica es que está resultando más fácil de aprender o sea ahora lo que ocurre por ejemplo era como bastante complicado aprender física cuántica no es que ahora sea trivial ¿no? pero es más sencillo antes era más complicado porque la física cuántica siempre se estudiaba como en en el átomo de hidrógeno y tal y ya tenías que saber como un montón de cosas más para llegar a entender lo que te querían decir de física cuántica si si empiezas a aprender algo de computación cuántica es un modelo como mucho más sencillo los principios de la mecánica cuántica están ahí son los mismos principios de la mecánica cuántica pero me voy a tener que preocuparte por átomos de hidrógeno con un un formalismo matemático bastante complejo pues la computación cuántica es mecánica cuántica con un formalismo matemático bastante más sencillos de de qubits y es creo que lo que está haciendo es hacer que cada vez haya más gente que se vaya familiarizando con lo que es la mecánica cuántica y la lógica de la mecánica cuántica está contribuyendo a popularizar y a que se entienda mejor por cada vez más gente pues todos estos principios un poco sorprendentes de la mecánica cuántica pero son principios que ya son antiguos es lo que te decía de mi amigo efectivamente tú al final has estudiado has estudiado ciencia y pero que para el lo que dice mi amigo y es que me hace mucha gracia cada vez que lo dices es eso como que la gente en general y me incluyo ahí vivimos en este siglo siglo XIX de la ciencia en el que la ciencia es inmutable invariable indiscutible y de hecho no paras de escuchar esto está científicamente probado mientras que realmente la ciencia es mucho más incierta en muchos casos aunque luego cuando la estudias y aprendes el lenguaje de la ciencia eres capaz más de ponerlo en su sitio y tengo la sensación de que lo que sucede con la computación cuántica es eso como que como tú dices de alguna manera somos capaces de concebir mejor cosas que antes era muy complejo concebir si no manejabas el lenguaje científico y luego otra cosa que me sucede es que hasta entonces la mecánica cuántica me ha parecido algo más etéreo algo sobre lo que hablar lo que se llamaba física teórica no es algo puramente teórico pero sin embargo por primera vez estamos de pronto enfrentándonos a algo que está realmente tangibilizando esta física teórica y poniendo sobre nuestras mesas no sé si será un desktop pero vamos poniendo sobre la en la realidad un dispositivo que es capaz de hacernos ver esta mecánica cuántica si quieres sentirla en nuestros huesos y eso es algo que me parece casi mágico porque es una es una ciencia muy avanzada como dice Mr. Abacus dice joder eso parece ciencia ficción yo creo que me gustaría preguntarte qué cosas y qué cosas que tú imaginabas de chaval y que decías esto es como un sueño qué cosas crees que realmente se podrían ir haciendo realidad me parece interesantísimo lo que dices de cómo optimizar el uso de la energía pero qué más cosas te puedes imaginar bueno en general yo creo que lo que va a ocurrir y esto si va a ser más de 10 años pero en general lo que creo que va a ocurrir con la computación cuántica es que va a dar lugar a una especie de nueva revolución industrial claro ¿por qué? porque la mecánica cuántica ya te digo es bastante antigua y la mecánica cuántica pues subyace a lo que es la química y la física moderna el problema que hay aparte de que es complicado entenderla en un principio pero el problema fundamental no es ese el problema fundamental es que aunque ya entendemos ok desde 1929 de hecho yo te doy una molécula y a un químico vamos y el primero que le dices no dirá que es 1929 dice si me das la ecuación de cualquier molécula yo te puedes o sea si me dices el nombre de cualquier molécula yo puedo escribir en una hoja de papel la ecuación que describe esa molécula por mecánica cuántica y qué tal sabemos exactamente qué ecuación describe esa molécula y entonces si ya sabes la ecuación que describe esa molécula tú pensarías bueno pues entonces yo cojo y o cualquier propiedad que yo necesite saber de esa molécula en principio es una consecuencia de esa ecuación ¿verdad? yo debería ser capaz de estudiar esa ecuación y sin tener que hacer experimentos o decir ah pues viendo esta ecuación esta molécula va a ser de color amarillo o o esta molécula va a servir para no sé para se va a meter en se va a pegar esta proteína del del COVID por ejemplo y va a ser va a ayudarnos en este caso o lo que fuera ¿no? o hacerlo analíticamente con simulaciones pero eso no se puede hacer ¿por qué? porque esa ecuación que escribe esta molécula es una ecuación cuántica que no podemos simular con ordenadores clásicos cuando tengamos un ordenador cuántico en principio vamos a ser capaces de simular cualquier reacción química o sea a lo mejor hace falta un ordenador más grande que vamos a hacer en 10 años etcétera depende del tamaño de la reacción etcétera ¿no? pero en principio somos capaces de simular toda la mecánica cuántica y por lo tanto toda la química y eso va a hacer que ahora la industria química física farmacéutica funciona mucho en base a experimentos porque no pueden simular los procesos que les interesan no pueden resolverlo con lápiz y papel por supuesto pero cuando hay un ordenador cuántico en vez de tener que resolver toda la base de experimentos pues podemos hacer simulaciones y yo creo que la industria va a cambiar más rápido imagino más eficiente energéticamente etcétera y será una nueva revolución industrial eso es lo que creo que va a ocurrir más a largo plazo es que uno de los motivos por los que te lo preguntaba me ha sorprendido me mola aprender eso porque yo hablaba mucho de la combinación entre computación cuántica y AI y es guay haber aprendido que no era para tanto pero es verdad que pasó con DeepMind que con AlphaFault consiguió predecir el comportamiento de una proteína no sé si te enteraste de la noticia sí, el plegado sí, fue un resultado muy bonito un resultado fuerte sí, un resultado fuerte es decir el plegado por lo menos de ciertas familias de proteínas sí claro, esto fue un trabajo de inteligencia artificial entiendo que bueno pues yo me gusta como y ya me dirás que te parece el simil pero yo hablo mucho de la inteligencia artificial que lo que es capaz de hacer es de optimizar el uso del tiempo mientras que nosotros para jugar muy bien al tenis tendríamos que pues tenemos que jugar durante muchos años muchas horas al día una inteligencia artificial puede jugar en un minuto X miles de horas al día de tenis porque no está sujeta a los principios de la física que a nuestro cuerpo y creo que eso fue digamos el método que utilizaron para conseguir la predicción con AlphaFault de la proteína y no sé si me equivoco repito entonces creo que de pronto con la computación cuántica directamente nos tendríamos nos podríamos saltar ese tipo de porque es un experimento al fin y al cabo con inteligencia artificial sí lo que pasa es que es más bien complementario para hacer la razón por la que AlphaFault funciona y fue un resultado muy interesante la verdad es porque es porque el plagamiento de proteínas es en gran parte un problema que ya no tiene mucho que ver con la mecánica cuántica ok porque las proteínas ya son como moléculas como muy grandes no estás hablando de una reacción química a lo mejor entre estos átomos y estos átomos sino que es pues un montón de átomos todos juntos y tiene que ver pues con una descripción de cómo se mueve la molécula que ya es bastante clásica se llama es una cuestión de escala es una cuestión de escala digamos ya te entiendo ya no tiene mucho que ver con la mecánica cuántica el problema lo has descrito clásicamente y es en gran parte un problema clásico es muy difícil de resolver porque hay como muchas opciones distintas pero tienen menos que ver con la mecánica cuántica y por lo que digo que la computación cuántica va a ser complementaria con este tipo de resultados es porque esa descripción clásica del problema del plagamiento de la proteína funciona hasta cierto punto y para ciertas moléculas ¿verdad? hay casos que esa descripción clásica puede empezar a fallar y entonces un ordenador cuántico te va a permitir mejorar tu descripción claro concretamente esto va a sonar muy técnico pero básicamente como función el problema de proteínas es la descripción clásica usa algo que se llama campos de fuerza los campos de fuerza son como describen cómo se va a pegar la proteína igual que la teoría de Newton describe cómo se mueven los planetas hay fuerzas entre planetas que es la fuerza gravitatoria pues el campo de fuerza que tú usas para estudiar el plagamiento de una proteína te dice pues las fuerzas que va a haber entre los átomos y esos campos de fuerza son se parecen a la gravedad son clásicos no tienen nada que ver con la mecánica cuántica aunque son más raros que la gravedad precisamente para intentar incorporar efectos cuánticos pero a veces falla a veces no puedes incorporar bien esos efectos clásicos un ordenador cuántico te va a permitir desarrollar mejores campos de fuerza para estudiar el plagamiento de proteínas o sea que hará que a medida que estamos avanzando con métodos como AlphaFold en mejorar nuestros algoritmos para el plagamiento de proteínas la computación cuántica va a mejorar los campos de fuerza que luego vas a poder usar con AlphaFold claro ya te entiendo tú tira aunque te pongas técnico que aquí la gente los chavales y las chavalas aquí aguantan eh aguantan lo que les eches es gente que ya no, no, no están acostumbrados están acostumbrados o sea que cero problema por ahí oye tú págame también cuando cuando veas que no se me entiende nada me paras al contrario yo te intento seguir y si no alguien habrá en el chat que me dirá Rodri ánimo que con esto puedes o sea que no no te preocupes con lo cual sobre todo una de las cosas en las que nos veremos es como fabricación de materiales también como alucinantes que nos podrán nos podrán hacer ser una especie multiplanetaria que es algo que a mí me hace mucha ilusión a mí también sí, ¿verdad? sí es buena idea y ya así por ir cerrando pero cosas que me cuentes estás viviendo estás trabajando en una de las empresas más alucinantes del mundo estás en contacto con además como con tecnologías muy avanzadas que esto es una pregunta que además me gusta hacer a los invitados y más cuando estáis como tan cerca de cosas tan fascinantes como estas tecnologías y esta ciencia ¿qué compañías personas tecnologías te tienen ahora mismo como muy loco muy atraído como casi obsesionado como ¿qué cosas te tienen como yo? como que nos quieras que quieras compartir con nosotros ¿qué compañías qué tecnologías? bueno DeepMind que has que has mencionado por ejemplo eso es un buen acierto la verdad estoy muy loco con Hasabis y con DeepMind es algo que me me fascina tío sí puedes ver que a mí también me interesa ¿no? los me parece bastante interesante sacan cosas curiosas me gustaría no sé un tema que me gustaría ver si avanza mejor más esto este tema de conducción automática en general sí eso me parece bastante interesante los coches autónomos ¿no? los coches sí autónomos los coches eléctricos por supuesto pero vamos los coches autónomos tipo Tesla tiene vamos otras compañías Alphabet que es Google es parte de Alphabet y no otro que es Waymo este tipo de este tipo de tecnología todavía no no han llegado a donde queremos que llegue ¿no? pero me parece muy interesante en América ya tenéis un contacto bastante más cercano al que tenemos aquí o sea en América ya si no me equivoco hay Uber circulando por algunos estados que van de manera autónoma no sé si con el conductor o ya directamente se han quitado el conductor para supervisar creo que creo que Uber de hecho lo que he leído tampoco es mi campo ¿no? pero bueno pero por si vives ya lo ibas viviendo ahí Uber tenía una compañía un grupo de investigación en coches autónomos me parece que lo ha cedido o vendido porque parece que este año bueno a pensar que a lo mejor iba a tardar más pero Waymo sí por ejemplo Waymo tiene coches autónomos en Phoenix funcionando en Phoenix eso justo sí verdad sí desde hace dos o tres años y bueno por Silicon Valley también yo no he montado nunca ninguno pero los ves ¿nunca has montado ninguno? en un Waymo autónomo no wow tío ni por curiosidad yo me habría ido como en plan habría pedido un número sí bueno además ahí en Silicon Valley que tampoco es que vayas a estar es casi como ir por un campus universitario la mayoría de los coches cada vez tienen en la mayoría de los casos es más progresivo lo que tiene que hacer Waymo es más binario es como que no hay ni volante y eso es bastante más difícil pero la mayoría de los coches ya tienen cada vez tienen más más prestaciones en ese sentido que ya te avisen si te atentas mucho el coche adelante o que pueden mantener la distancia solos con el coche adelante hay muchos coches que más o menos ya funcionan bien en atascos en autopistas por ejemplo bueno y de hecho el planteamiento que está teniendo ahora la industria automovilística avanzada es la de tener un coche más casi como un teléfono móvil en el que lo importante realmente es tener un software muy potente y muy innovador y muy poderoso y que el hardware fuese pues oye el coche pero que lo puedas ir actualizando ¿no? que es lo que sucede con Tesla que de pronto un día te despiertas te metes en tu Tesla y te dice te acabamos de mejorar el sistema de frenado ¿no? y es curioso lo que dices de Waymo sin el volante porque siempre me ha parecido algo que psicológicamente ya me parece bastante como shocking ¿no? para alguien que de pronto se suba un coche y de pronto no vea el volante va a ser algo que no sé no sé si nuestra generación por ejemplo está preparada para subirse un coche sin volante sin llevarse las manos a la cabeza sí yo creo que te acostumbras y de hecho cuando sí efectivamente sea probado comercialmente y tal va a ser más seguro ¿no? o sea porque los humanos también cometemos fallos va a ser muy difícil llegar al punto que es un poco lo que está ocurriendo el nivel de seguridad que exiges a un coche autónomo es como sabes la probabilidad de que tengas un accidente tiene que ser 10 a la menos 7 lo que sea a lo mejor es un humano es 10 a la menos 4 o sea va a ser mil veces más seguro grosso modo claro que la conducción humana es parte de lo positivo no vamos a tener no vamos a necesitar todos o tantos coches como ahora ¿no? porque será más fácil pedirlo con el móvil llega y te lleva y te olvidas a mí la puerta por la que me interesa también es porque cuando tengo que ir a la oficina bueno ahora con COVID pues no he tenido que ir pero cuando normalmente voy a la oficina pues es más de una hora por proyecto y siempre pienso que sabes si el coche condujera solo vives en una de las ciudades con más atasco del mundo ¿no? en Los Ángeles ¿no? y tienes que ir hasta Santa Bárbara o todavía no ¿cuándo abre el headquarters de Santa Bárbara? está abierto yo de los mayas no trabajo en Santa Bárbara por lo menos no todos los días yo estoy en el grupo técnico a Santa Bárbara más bien el grupo experimental yo estoy en Venice Beach pero vamos está a hora y media de Santa Bárbara pero sí a Santa Bárbara voy de vez en cuando y es todavía más trayecto que cuando tengo que ir a Venice y efectivamente para ir a Santa Bárbara que ya son tres horas desde mi casa por ejemplo un coche autónomo sería una maravilla tío yo viví en Venice Beach durante seis meses con 23 años ¿no me vienes? te lo juro por Dios yo me fui a vivir ahí yo con el sueño del actor cuando era joven y me fui sí tío yo tenía repre ahí y me fui a vivir y vivía en Venice Beach a ver tienes Maine no sé si sigue abierto un restaurante que se llama Mouse Kitchen Mouse Kitchen bueno y estaba pues estaba al lado del Gold Gym o sea si mi casa te lo juro tío mi casa estaba como yo no daba mis ventanas no daban a la a la playa daban al otro lado pero yo tuve la suerte de tener un estudio alquilado en Venice Beach por 700 dólares al mes tío sí eso es bastante imposible oye ¿te acuerdas del edificio que había delante del Gold Gym que tenía unos prismáticos gigantes? yo me acuerdo de uno que tenía Jim Morrison ok pero el de los prismáticos no caigo ahora mismo ¿por qué? es como una escultura no es pintada ah vale creo que es justo el de enfrente de Gold Gym te lo digo porque esa es mi oficina curiosamente ah ¿en serio? sí está justo enfrente qué fuerte tío qué guay no 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 en mi época en mi época Venice Beach era tough era bastante duro estaban los Venice 13 ha cambiado mucho sí sí había un chopper volando cada noche y tiroteos frecuentes con más frecuencia de las que volaba pero te digo que Venice Beach me parece Venice Beach me parece el sitio ideal para vivir vamos que Sergio muchísimas gracias no te quito más tiempo no sabes las ganas que tenía de tener esta conversación gracias por responderme por LinkedIn tío y por ponerme en contacto con la gente de Google nada a ti por la invitación un placer Rodrigo un placer absoluto yo me voy a quedar ahora un poco con la gente del chat haciendo el cierre y nada pues con muchas ganas de saber más y espero que nos volvamos a coincidir en algún momento perfecto hasta luego un abrazo chao bueno pues ya está después de mucho mucho problema técnico al principio jolín que lío oye espérate espérate que he vuelto a poner la entradilla tengo que quitar esto tía porque cada vez que llego al principal de pronto vuelve la cuenta atrás dice Mr. Abacus que joder eso parece ciencia ficción total tío es fascinante llevaba llevaba mucho tiempo queriendo hablar con Sergio y pues nada que muchas gracias a todos por estar ahí os mando un abrazo muy fuerte voy a voy a cerrar el stream yo creo que hoy todo lo que habéis dicho por el chat ya lo hemos hablado eso sí os animo a uno si no nos seguís por favor seguidnos que esto es gratis increíble Sergio totalmente tío Abacus es que flipo lo primero es eso seguidnos gracias a los que estáis comentando Chema como estás tío oye no le he preguntado por cuanto Ethereum se puede minar con su ordenador cuántico porque no sé si lo quieren usar para eso igual creo que por lo que decía Sergio no no era no era la intención pero pero he escuchado tu conversación menuda charla si la verdad es que está muy guay segundo suscribíos porfa ya sabéis que si os suscribís pues estáis apoyando a Neutral estáis apoyando contenido como este y como el que hace Mario como el que hace Anísimo como el que hace Ana cuando aparece por aquí y como el que hacemos todos en Neutral que hay un montón de gente trabajando para esto os mando un abrazo muy fuerte y y y y y nada más y voy a cerrar el stream porque porque ya son las nueve las diez y cuarto de la noche os mando un abrazo muy fuerte nos vemos aquí ah perdón no me quiero ir sin recordar aparte de que eso que tenéis stream todos los días prácticamente con con Neutral que me corrijan pero creo que los viernes no pero todos los demás días ahí estamos semana que viene miércoles todo lo que queréis todo lo que necesitabais saber sobre criptos lo vamos a hablar la semana que viene con Chris Carrascosa y va a ser una conversación de una hora empezamos pronto si no me equivoco va a ser sobre las siete de la tarde ok pero puede que hagamos un doblete no lo voy a decir ahora pero puede que hagamos una primera charla como muy tech muy orientada a finanza y a defa y a descentralización financiera a blockchain etc y luego tal vez algo más como cultural molón nos vemos ahí en WhatVa la semana que viene yes dices el llave quiet entiendo que a las criptos alguien que está estás jodling estás jodling estás aguantando ahí tus bitcoins y tus y tus y tus ETH os mando un abrazo chicos y chicas nos vemos pronto besos